... Acá la cabrera, ¿eh? Acá la cabrera, ¿eh? Acá la cabrera, ¿eh? Acá la cabrera, ¿eh? La reunión comercial se da a la zona paulatina en la medida que los distintos países terminen de abrir sus solteras, se incrementa la frecuencia de los vuelos y en especial cuando se vaya recuperando la confianza de las personas a volver a volar.